Bueno chavales, que tal? Aquí estamos en un nuevo video de GTA En el que os vengo a traer Un sitio Que me han contado Donde hay un Bugatti Veyron Aparcado siempre Si no sepáis que es el Bugatti Veyron Pues vamos a verlo aquí en el teléfono Vamos aquí en el teléfono Vamos a internet Y dentro de esto vamos a viajes y transporte Al segundo que hay Y veréis que El Bugatti Veyron Que se llama Adder en el juego Porque no tendrán los derechos de copyright y todo el rollo Vale, un millón de dólares Entonces vale un millón de dólares dentro del juego Pero es uno de los coches más rápidos del mundo Y se mueve también de los juegos No lo he cogido todavía Porque lo he visto aparcado y digo voy a grabarlo Porque es verdad Pensaba que me estaban troleando Así que vamos a ver si de verdad está ahí ¿Dónde es el sitio? Esperaros porque macho Estoy de la radio Ahí están los huevos, vale ¿Cuál es el sitio exactamente? Lo único que tenemos que hacer es No siempre está ahí Por cierto No siempre está ahí Está a veces He pasado antes y no estaba Pero luego He vuelto a pasar Y estaba ahí O sea que os vais a dar una vuelta Luego volvéis Y lo más seguro es que el coche Pues aparezca Si no pues seguir intentándolo Hasta que está ahí Bueno, ¿dónde está? ¿Veis aquí? Que está la autovía esta O la autopista o lo que sea Pues justamente aquí Hay uno de ropa Y está la barbería Y veis la calle esta Que hay así Que hace como media U Pues justo aquí Voy a dejar así el mapa Un momento para que lo podáis ver Pero aún así Pues mientras estáis en el juego Y tal pues lo tenéis simple Para poder llegar ahí Entonces yo he puesto Un punto de interés El cual vamos a marcar ahora Para poder ir Podéis también, no sé Sin empezar por cualquier cosa Es bastante simple llegar ahí Y ahora vais a ver Bueno, ahora espérate A ver si está el file Porque me he ido a dar una vuelta Y cuando vaya no está Así que A ver, a ver, a ver Espero que esté Que no me lo hayan liado Vale, pues no está Que es la otra calle Vale, esperad, esperad Estaba más pendiente A ver si estaba el coche Y que miras si estaba En la calle correcta ¿Sabes? A ver, a ver, a ver Es esta Vale, el caballo Ahí está Este es el Bugatti Beiron Atención El coche del millón Bueno, vamos a ver Que no me pillen Venga, hombre Corre, corre, corre Vale Vamos a dar una vuelta Con el coche Pero, chavales Tenía que enseñaroslo Porque teníais que verlo O sea Es increíble Un coche de un millón de dólares Que está marcado en la calle Lo único que tenéis que hacer es pillarlo Madre mía, ¿cómo va esto? Espérate que me lo cargo Madre mía, me da miedo Y todo acelerar ¿Ya estamos con la radio esa otra vez? Que radio, hombre Que salta el copyright Vale Bueno A ver, a ver, a ver Vamos a intentar ir a la autovía Y a ver si les podemos Dar candelita De todas formas ya veis aquí como tira Pero aún así ¿Qué era eso? Oye, si vamos a tunearlo Vamos a tunearlo, a ver Vamos a ver qué pasa si lo tuneamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que es esto Si no me equivoco es esto Pero no hay otro más cerca Vamos a este Vale, sí que es una calle Vamos a este mejor ¡Uh! Me la he jugado demasiado Bueno, chavales ¿Qué más deciros? Hoy tendréis también El Roat Tus Cinco Estrellas Ese Así que Supongo que estará bastante guay Los vídeos que nos esperan hoy De GTA Pero quería asumiros este truco Ya que supongo que a muchos de vosotros Como a mí Os molará simplemente pillar un coche Y empezar a hacer el loco por ahí Y... Qué mejor coche que uno Que valga un millón de pavos, ¿no? Bueno, vamos a ver Vale, vamos por aquí Creo que voy al sitio correcto Creo que es ahí exactamente Donde los tunean Solamente he ido una vez Y... La verdad no me acuerdo Donde era Vamos a ver Es un coche que vale un millón de pavos Así que Cambiarle una chapa Me va a costar Un riñón Vale 375 dólares Pero si no lo he... A ver Si me gusta el blanco ¡Uh! Dios A ver Venga, me quedo con el cromado Parece... Parece que... Parece un coche alienígena Pero me lo quedo Vale A ver, secundario Todo así O como quedaría mejor A ver Si, todo cromado ¡Vamos! ¿Qué más se le puede meter? Motor De EQ nivel 3 Me voy a gastar todo el dinero, tío Me voy a gastar todo el maldito dinero Blindaje Mejora del 80 Un tanque Suspensión deportiva ¡Uuuh! Esto es un avión Pero bueno, chaval Pero bueno, chaval A ver Este A ver Un monedro Vale Vamos a dejarlo así Me he quedado pobre Pero me da igual Acabamos de sacar de ahí ¡Hostias! Una maldita bala ¡Uuuh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aaah! ¡Cualquier arañazo que le meta a esto! ¡Me cago en todo! ¡Este coche me lo guardo! ¡Pero vamos! No sé lo que me he dejado en el coche Pero en realidad Si te lo vas a comprar Te gastas un millón 50 mil Bueno, un millón 70 mil Que me he gastado yo Bueno, me hubiese gastado Me he gastado solamente 70 mil Por haberlo encontrado ahí Pero vamos, vale un pastor Vamos aquí Se me va a poner rojo Aparten Vamos a ver Cómo lo ponemos esto No, 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 mira No, no, va muy rápido Impresionante, chavales Así que nada Quería subiros un vídeo Enseñando dónde conseguirlo Espero que os mole ¡Uuuh! Adiós Mundo cruel ¡No! ¡Me la he jugado hoy! Todavía me ha salido bien la jugada y todo Así que nada, chavales Lo he dicho Me gusta favoritos Y nos vemos En la siguiente, hostia ¡Adiós!